Y los reiterados pronunciamientos de Felucho Jiménez siguen dando de qué hablar a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Dirigentes de la entidad morada consideran que la falta de correctivos ante lo sucedido deja maltrecha la disciplina que por años caracterizó a la organización. Rentería Montero con los detalles. Ante ese y otros casos que han tenido como protagonista altos dirigentes peledeísta es que se concluye que la disciplina en el Partido de la Liberación Dominicana es cosa del pasado. Sin lugar a dudas hay menos disciplina que años anteriores. Lamentablemente nos hemos dejado arrastrar por la corriente de los demás partidos y nos estamos pareciendo mucho a otros partidos también de aquí de nuestro país y de otros países. Observan que la situación se ha visto abonada por el mostrado desinterés del Comité Político, máximo órgano peledeísta, en poner freno a las manifestaciones que puedan comprometer la unidad partidaria. El Comité Político también ha sido muy permisivo, no ha evaluado, no ha monitoreado y cuando tú no monitoreas, no evalúas, no tienes calidad moral para sancionar. Se cuestiona que el miembro del Comité Político y presidente del Consejo de Refidonza no canalizara su queja por los canales correspondientes. Al parecer él tiene alguna inconformidad con algo y yo creo que lo correcto es que se pueda derimir dentro del partido y no hay que estar dando declaraciones, en este caso una declaración que creo que le hacen daño a él, le hacen daño al partido, le hacen daño al presidente Luis Fernández y al propio presidente Danilo Medina. Es por lo que entre los cuestionados se favorece la toma de sanciones. El Comité Político debe tomar acciones rápidas y contundentes. Felucho Jiménez dijo que la mayoría de los miembros del Comité Político conocían de las sobrevaluaciones de los contratos con Odebrecht. También de que en el PLD solo unos pocos están comprometidos con la corrupción y el robo. Reintería Montero, NCDN.